Hola amigos de YouTube, mi nombre es Anderson Tovar y en esta oportunidad me encuentro en los camerinos con las chicas que van a realizar el opening. Cuénteme chica, ¿cómo se sienten el día de hoy? Bueno, estamos felices por realizar nuevamente el opening de nuestra graduación, aunque un poco nerviosa. A ver, ¿tú también te encuentras nerviosa? Un poco, pero eso es normal en todo evento. Y cuénteme, ¿qué vas a bailar? Como dijo ella, en uno de los bailes que hicimos en nuestra graduación, la canción se llama Picún. Hola, mi nombre es Alexis Salazar y el día de hoy estaré en el Zambil, Caracas, presentando una canción mía llamada Mi Mejor Momento. Muy orgullosa de estar aquí y bueno, no olviden seguirme por mis redes sociales en Instagram como Alexa Piso Ash y en Facebook como Alexa Salazar. Además, no olviden seguir a la Academia Belán Cazar por sus redes sociales. Esto y mucho más por su canal de YouTube por Belán Cazar. Gracias. Gracias.